¡Hou, hou, hou! ¡Feliz Navidad, familia! Como es tradición, estas fechas toca hacer un balance del año. Un año que ha sido una montaña rusa de emociones, sobre todo porque algunos la han disfrutado y otros han acabado vomitando del mareo. Pero lo importante es que aquí seguimos. Como mañana es Nochebuena, hoy dejamos a un lado los debates intensos y las movidas de actualidad para celebrar con vosotros las fiestas, como Dios manda, como los ministros mandan, con emoción y espíritu navideño. Mata suegras y lo que haga falta. Repasaremos el año con unos invitados de lujo en una sobremesa que parece un videoclip de Zetangana. Nos contarán sus reflexiones sobre este 2021, sus aprendizajes, sus decepciones y sus deseos para el año que viene. Dentro, Genplays. Pero bueno, felices fiestas, felices fiestas a todas las personas que nos acompañáis, personitas, en el día de hoy. Aquí estamos, Juan Echanove y Ana Obregón, bueno, pues presidiendo esta mesa tan maravillosa y tan especial, formato Navidad. Darío, ¿cómo estás? Buenísimas tardes, noches ya, qué fuerte. Noches, estamos en Nochebuena, acuérdate. Oye, si tuvieras que ser un artículo navideño, ¿cuál serías? El musgo. ¿Por qué? Porque está prohibido ahora. Ah, pensaba que ibas a decir porque está prohibido. Ya no puedes sacar... No, no, no. El musgo ha visto mucho. O el río de plata. Ah, vale, el río de plata. Reutilizar la plata. Hoy sería un roscón porque estoy llena de cosas. Ah. Y no solo de crema. Bueno, hemos preparado, como siempre, un recopilatorio campanadil y navideño y muy picantón para presentaros, como no, a nuestra mesa de ensueño. Dale ahí. Siempre hay esperanza. Yo no sé, queremos ver un poco lo que está pasando ahí abajo. Espera, espera, vamos a ver. Pero esto es hortaleza. La vacuna me senta muy bien. A full de vitamina estoy. Una profesora de aeróbicos de la ciudad de Naipido captó el golpe de estado en Birmania sin siquiera darse cuenta. La lógica de reflotar ese barco cuando ves las mini grúas, pequeñitos barcos en comparación con la dimensión de esto que es un monstruo de embarcación. Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema. A porrazos, una pelea en una gasolinería. ¿Vuelve el canto del loco? No. Vamos, Soria, baila conmigo. Vamos, Jota. Esa samba. Britney Spears queda libre de su padre y su tutela. Descalificaron a una docena de camellos, pues sus manejadores les habían inyectado botox para que lucieran más atractivos. Eso ha sido impresionante. Feliz 2021 a todos. Feliz 2021. No podemos no hablar. Me están mintiendo. ¿Por qué me pones eso? Eso no está bien. Lo que me estás haciendo no está bien. Bueno, este año se termina, pero viene otro mejor rodeado, como siempre, de los mejores. María Escarmiento, a mi izquierda, ella ya sabéis, que es María de España. Cantante, artista, representanta de toda la comunidad de artistas de su calle y muchas otras cosas. ¿Qué te parece? Me parece genial. María, ¿qué más cosas? Por favor, no. ¿Qué más cosas? ¿Qué María Cedes? Tú, tú, tú. Cuéntamelo tú. No, no, no. Mucho mejor que lo que yo diría. Oye, pero qué auscita tan navideño que te has puesto. Ah, que estoy súper navideña. Gracias. Yo también lo creo, ¿no? Como Diego, que mira, ha venido liso. Te has tenido que levantar. Hombre, pues ya le ha dado paso al siguiente hermano pequeño. Levantate tú, a ver qué pasa. A ver. Nada. Diego es un poco que lleva... O sea, esta es la cena de Navidad en la que... La bota, la bota que... Diego lleva bebiendo desde las 12 de la mañana y el 24 llega a las 8 de la tarde ya con su cocida y se ha puesto un cuello alto para disimular la festividad. Me han puesto. Me han hecho quitarme mi sudadera. Yo. Sí, has sido tú. Bueno, a mí una sudadera me parece bien. O sea, pero quiero decirte que es como... Eres representativo de la España, del primo que llega a un sitio donde no le apetece estar, que eso es una cosa que es bastante común. En las cenas navideñas. ¿Tú hoy? Sí, un poco. Bueno, pero hombre, Diego, hashtag una sonrisa. Ahí está. Mírale, cómo le obligo yo a mi hijo, ¿eh? Qué barbaridad. Qué divertido. Bueno, ya sabéis, cantante del grupo, Carolina Durante. Y además, que nos tiene que contar si este año ha sido un poco mejor para él. Un poco más risas. No. Como que sigo en el mismo sitio, pero confío de verdad plenamente. Soy muy optimista de cara al que viene. Una mejora. Sí. Oye, pero también Pinito es como actor, todo. Es que no te estás dejando nada. Anda, mira qué sonrisa te ha salido. No te ha dejado nada. Eso le ha gustado. Sí. Y lo hace muy bien. Bueno, nos acompañan nuestros primos de otras comunidades autónomas por Zoom. Capo 013 Barcelona con el nuevo setup. Capo, ¿qué pasa? ¿Que te has cambiado de casa? Sí, justo ayer terminé la mudanza finiquitada y ya. Me he cambiado en dos casas. Es porque en realidad ahora tengo un pisito en Madrid que también es nuevo y aparte en Barcelona me he mudado a mi casa, a mi primera casa. Que bien te va de la ley, ¿eh? Y te ven luz sin comprar del árbol. Oye, capo, escúchame una cosa. Y esta madurez de un año a otro, quiero decirte, ¿por qué ese cambio de outfit tan radical? Antes venías con sudaderas, ahora te pones cuello alto, gafas. De hecho, el disfraz de Malo de James Bond que me he puesto, estoy viendo que es un error fatídico, ¿eh? La verdad, porque he leído un mensaje de Inés de producción y que me decía, oye, ponte algo así, arregladito, oscuro, para el rollo fiesta, o sea, cena de Navidad. Arregladito oscuro como a ti. Arregladito oscuro, pero no Iker Jiménez, chicos, por favor. El término arregladito lo ha suprimido. Bueno, continuamos, por favor. Freestyler de confianza, comunicador y presentador de muchas cosas. Capo 013, te queremos, gracias por estar aquí en remoto. Esperanza Gracia, también conocida como, bueno, pues nuestra Gemuchi de confianza. ¿Cómo estás de guapa, cariño? TikToker, Instagramer. Y una de las grandes revelaciones de este año 2021. Qué fuerte tenerte con nosotras, Gemma. Colin, yo sí que estoy contenta de estar con vosotros. Es tonto que teníamos, hombre, la prima pequeña, dulce, por favor. Gracias. Vamos a esa figura un poco. Sí, porque si no, esta mesa... Porque vamos con la tía divorciada, Samantha Hudson, artista donde las haya, también reina de Navidad. Y bueno, pues artista multidisciplinar. Sí. Yo soy la tía que parece rica, pero en realidad solo es que no ha tenido hijos y hace los mejores regalos. Es verdad. Soy esa. Y un poco también lo que se va a convertir Gemma. Ahora es como una niña dulce, pero algún día será una lesbiana politoxicómana. Ah, vale. Mira cómo sonríe Gemma, en plan de sí, lesbiana politoxicómana. Bueno, continuamos. Por último, Bennett, el campeón, tranquilo. Bueno, también ahora no solamente es campeón de la FMS Freestyler, sino que también es presentador y comentarista de la pista. Qué fuerte. Pues sí, yo es que al final tampoco sé muy bien lo que hago. De repente estoy en un lado o en otro y bueno, pues bien. ¿Y te vas apañando? Sí, sí. Yo vengo a la cena esta en función del primo que descubre que su otro primo, al que ve dos veces al año, también fuma y ya hace la noche. O que tu tío Juan Echanove también, por lo que sea. ¿Quién te crees que nos lo vende? El tío Juan Echanove. El tío Juan Echanove. Nochebuena, un cigarrito con los niños, claro. Da igual que tengan nueve años. Hay que fumar algo. Oye, tenéis previsto que mañana, mañana día 24, mañana día 24, que os reunís con la gente que, pues yo que sé, os apetezca. ¿Tenéis pensado, pues yo que sé, hay algún ritual, os vestís de alguna forma, coméis algo en concreto? Bueno, él lleva unos modelos. Es que se pone insoportable en Nochebuena, ¿eh? Saca todo lo que tiene. ¿Qué te vas a poner mañana, Diego? Lentejuela, marabú. Bueno, empiece por favor, Diego. No, seguramente lleve algo parecido a lo que me pondré a suadera, que me han sugerido que me quitasen. ¿Y pitillos? No, no, pitillos no. Estoy totalmente en contra de los pitillos. Bueno, menos mal. Hostia, tiene opiniones fuertes. ¡Guau, eh! Es verdad. No ha pensado. No creáis que no me importa. Ahora mismo estás en tu vestuario, puede ser que haya sido un poquito coaccionado. Sí, de hecho, quería ese jersey. Yo he venido así. Ese jersey. Yo llevo cinco días así, María. Ese jersey. Oye, Gemma, cariño, una cosa. De Duende de Tim Allen. Clásico. Después de dos años aquí, que casi no nos hemos podido ni juntar, ¿tú vas a hacer alguna celebración especial en estas fechas? ¿Vas a juntarte con más peña que nunca? ¿O no eres de esas? ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo un círculo de amigas súper pequeño. Yo tengo cuatro amigas. El pueblo en el que vivo no es muy grande. Y todas hacen su marcha. Una me llama y me dice que se va hoy a Escocia. La otra se va con el novio, coge el coche y se va por ahí. Y yo, pues la verdad, pues voy a estar con el perrico viendo la tele y comeré con mis abuelos y todo eso. Pero yo es que soy... Yo, mira, como y luego me voy al monte a caminar con el perro y yo me quedo muy tranquila. ¡Ay! Es que son los terroristas estos que estoy rodeada. En el resto, las otras cosas es de Piojosos. Es la mejor. Es la mejor. María, ¿cómo vas a celebrar un poco tus fiestas? Cuéntame, ¿alguna horterada navideña? ¿Alguna cosa no tenéis? No, yo me suelo ir a Murcia con mi familia política, que son muy divertidos. ¿Sí? Me lo paso muy bien. ¿Y cosas divertidas que hagan en Murcia, por ejemplo? Beben cantidades ingentes de cerveza. Vale. Y usar vocales neutras. Estrella levante, pero ¿no? La cervecique. Y oclusiva. Se lleva mucho la oclusiva. Es verdad. Asturias y Murcia, pioneras del lenguaje inclusivo. Es que todo con la E. Todo con la E. Es increíble. Capo, ¿qué vas a hacer tú, cariño? Yo, pues fumar cigarros y pegarle la chapa a la gente con dos copas de más. Lo que hago cualquier día de mi vida, en realidad. Muy bien. Oye, oye, una cosa. No varía, no varía. ¿Tú no haces algo particular? ¿A ti te gustan estas fechas? ¿Te dan igual? Buf. A mí me dan un poco de pereza, la verdad. ¿Por qué? Bien, no haber cenado con la familia. Así que bien, ¿sabes? Con mi abuela francesa, que además para ella la noche buena es la importante, porque ahí en Francia se celebra bastante. Y luego mi plan de por la noche se parece bastante al de Gema, la verdad. Soy más de estar yo solo, a mi bola, tranquilito, que mucha parranda. Nada, paso, paso. De ver un poquito de Doraemon, alguna cosa así que te hayas quedado pendiente este año. No, eso no. Una cervecilla hasta la NBA, a lo mejor. Es verdad, Christmas Day. Ojo, por eso. Oye. ¿Qué es lo más vil o polsoñoso que ustedes han hecho en una cena? ¿Vil? Mira, yo abro, yo abro, yo, en mi listón está muy bajo, pero abro un poco la mesa para que ustedes vean. Yo una vez, que una noche vieja, salí con mi primo a dar una vuelta y a esa de las 10 y pico, por lo que sea, me dio un ataque de alergia, que se me pusieron los ojos muy rojos. Entonces, claro, por lo que ocurriera. Entonces, eso fue un buen momento, por ejemplo. ¿Pero qué pasó en la cena? ¿En la cena nada? No, 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 eso fue, claro, lo mío ha sido, quiere decir, bastante Spanish Basic. Ah, vale, vale, vale. No ha habido mucha alteración, yo no, tal. Pero, ustedes, ¿qué han hecho? ¿Qué han ocurrido en vuestras cenadas? Yo me acuerdo, cuando comía langostinos, yo me fui a casa de mi familia política de entonces, porque yo he pasado por diversas familias políticas. Sí, yo también. Y entonces, pues hice así con un langostino y era todo como tan tenso, en plan de, que no sabía cómo comportarme porque ellos eran muy tradicionales, yo nada, no sabía, todo iba mal, ¿sabes? Y de esto que hay veces que te juntas con personas, no, hay veces que te juntas con personas y tienes como la cadencia a comportarte extraño con esas personas, ¿sabes? O que siempre te pillan en una posición rara o cosas así. Y entonces, pues claro, hice así con el langostino y le cayó en toda la camisa blanca al viejo, tío. Pero en plan de, o sea, en plan, salió todo y yo, joder, si al padre yo digo, madre mía, esto nunca se va a arreglar, de esta nos salimos y de esta nos salimos, no sé. No, no, claro. ¿Tú alguna cosa graciosa, María? No, yo soy bastante formal y todo bien. Sí, ya claro. ¿No que te ha pasado nada gracioso o algún comentario que has hecho, en plan de toma? No, no, nunca me ha pasado nada. Nací y ahora estoy aquí. Es verdad. Qué transición, Samantha. Yo creo que lo más vil que he hecho jamás en Navidad fue pedirle a mi madre que me comprara sirope de agave, porque fue vergonzoso. Sí. Sí. Ese es tu reto, tu reto navideño. Mi reto navideño, hombre, a ver, comprarle cosas veganas a tu hija. Ya, no es ninguna broma, ¿eh? Qué bochorno, claro. Los vegan en estas fiestas es otra onda. No, lo puto peor. Lo puto peor. Yo soy lo peor, porque yo digo que soy vegana cuando me da la gana, entonces de repente soy vegana un día, pero al día siguiente como jamón, por ejemplo. Y luego a Madrid una vaca. Claro, eso no es muy vegano, claro, efectivamente. Pero no pasa nada. Ana y Gartigurdo hacen lo mismo. Pues ya está. Gemma, ¿alguna cosa graciosa que hayas hecho tú en algunas fiestas, hija? ¿Alguna cosa traviesa? Tú eres una traviesa. No sé cómo se ríe. Ay, por favor. Que nos la traigan aquí. Mira, es que, a ver, graciosa, mi madre cuando trabajaba de joven en una carnicería se cortó este dedo. Anda. Vale. Entonces, ella le hacía ilusión y se compró, le hicieron un hombre que sabe, un dedo de cera de estos amoldados que se pone y pega el pego. Y estamos en la cena de Nochebuena y me dice, Gemma, tráeme el dedo que se me ha olvidado. Y digo, voy. Y me voy para el cuarto. Me voy para el cuarto. Pues estaba nerviosa poniendo la mesa y me dejé el dedo, no sé por qué encima de la estufa. Y claro, pues... Una manopla se convirtió. Claro, y luego no le podías llegar tú con la vela del Zara Home porque no encajaba igual, claro. Pero... Y se pasaron las Navidades sin dedo. No tiene, no ha tenido otro. Espectacular. O sea, qué bruja. Capo, no sé si puedes superar algo así con algún colega, alguna cosa. Yo no le he hecho perder ningún dedo a ningún colega. O sea, yo lo que más hacía así mal en Navidad, pero que la verdad es que era casi tradición, era mi abuela materna, era una señora con muy mala leche. Era mala, o sea, sinceramente. Era mala persona. Que porque sean abuelitos no tienen por qué ser buenas personas. Claro, es que mi abuela materna era mala. Era más mala que el seborrata, como decía ella. Y la cosa es que yo siempre le liaba porque mi abuela era el único día al año que bebía un poco y se ponía ahí un poco borrachilla. Y yo siempre le liaba para que me diese dinero o me comprase algo al día siguiente. Yo le comía la olla. Era el día de comerle la olla. Eso es, el espíritu navideño. Eso es, el espíritu navideño, el espíritu navideño. Todo correcto. Todo correcto. ¿Nunca has tenido ningún encuentro con algún familiar? No, no. Me ha tocado rapear en una. Hostias. ¿En una cena? El capo lo sabe. Como freestyler es algo por lo que pasas una vez en la vida. O sea, a ti te piden que hagas freestyle, pero lo haces solo cuando estás empezando. Luego ya coges algo de tablas y dices yo no rapeo aquí ni de coña. Pero entonces, bueno, haces lo que siempre funciona, que es meterte con el familiar que más tirria tiene el resto de la familia. Ah, claro. Todo el mundo sale encantado de tu freestyle. Aplauso. Vas buscando un aplauso fácil. Qué horror ser rapero y que te pidan rapear. Es que soy una travesti de mierda, a mí nadie me pide nada. Nadie te pide. Algo te piden, algo te piden. Enseña al coño. ¿Y tú? Y hay alguna cosa que haya, o sea, un accidente. Al abuelo. Accidente no ha habido mucho. Bueno, el año pasado a mi abuela nos damos los regalos, ¿sabes? Como de noche buena. Y a mi abuela le regalamos un paraguas. Estaba yo y a mi abuela y le encantó tanto que lo abrió en la mesa. Y entonces... No, no, no. No, no, no. Pues es una buena celebración. Oye, y una cosa. Yo sé que el año pasado, Diego parecía un poco el Grinch, ¿eh? Pero es que además, mira qué carita tenías, que te lo hemos traído aquí. Mira, pobre Diego. Mírales. Al respecto, además, me preguntas a mí, es como, ¿qué esperas? Nada. ¿Y qué ha sido este año? Una mierda. Ya está. Vale, genial, buen resumen. Joder. Puede parecer que... Diego, estabas muy sonriente. Estaba contento. Es verdad, Diego, siempre estás contento. Quieres hacer ese álbum, pero mirad, peluche. Es decir, que a mí me flipa la Navidad, ¿eh? Cuéntanos. Por favor, cuéntanoslo todo. Me vienes que si Grinch, que si tal, pero me gusta mucho la Navidad. Pero por lo que sea, el año pasado fue un año muy malo. Y decidí, me encanta celebrar, además, los regalos, tal, la familia. Pero el año pasado, por lo que sea, decidí quedarme en casa, en Nochevieja. Yo solo mentía a mi familia, a mis amigos, diciendo que tenía otros planes, a mis amigos, que si la familia, y a mi familia, que si los amigos. Y me quedé solo. Y me puse a ver las uvas, no compré uvas ni siquiera. No quería ni... ¿No querías correr ese riesgo de estar solo y agrandarte? Me puse las uvas y tal. Pues desde aquí, no se los recomiendo a nadie. Y al final me entró muchísima tristeza. ¡Qué sorprendente! Me entró... Más, yo, yo... Es imposible de verme. Al final me entró la paranoia, que si de la mala suerte por no tomar uvas, y me fui... Cogí 12 cereales, 12 cornflakes, y los puse, los metí en un vaso, para colmo, yo pensaba que iba a ser mucho más fácil, pero a medida que los iba comiendo no podía tragarme, porque sin leche ya se me quedaban en la boca. Y no puedo ni tragarme, además, yo creo que da mala suerte también, entonces, al final los 12 cornflakes metidos en, estaban como en mi boca, superpastosos, intentado tragármelos, como medio ahogando, a punto de llorar también, porque, claro, dije, es que ni siquiera soy capaz de cumplir esto de... O sea, fue el momento, fue el momento pozo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, me encanta la Navidad. Pero es lo que pasa casi bueno. Primero de pena y luego de trigo. Claro, pero a partir de entonces todo va mejor, o sea, a partir del atasco con cornflakes, que además, me imagino que según metes la mano en el vaso, se pueden ir incluso partiendo, y hay un momento de desesperación, en plan Kubrick, que te los metes todos, te comes el cartón, todo. Bueno, es bonito, es una Navidad bonita, pero lo has debutado como actor, entonces, cuéntanos, mira, hace una sonrisa. A ver, a ver, en la serie Cardo, ¿eh? En la serie Cardo, ¿eh? En la serie Cardo, pero porque me hace... Te pongo en un compromiso, como actor. No, 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 tampoco, tampoco. Pues, no sé, muy bien. Hombre, es buen rollo, ¿no? Ana Rujas, claro. Además, una serie como Cardo, pues, muy guay, la verdad. Mira, anda, ¿quién es quién? Fíjate lo que tenemos por ahí. Me encanta. ¿Te gusta lo que tenemos ahí? Es que solo son chistes. Hostia, qué hija de puta. Yo no había visto esto. Yo tampoco, ¿eh? Es por las cejas, ¿no? Sí. No, no solamente son las cejas. Y el ojo pachón. Sí, es la mirada intensa. Ojo pachón es como de perro. El labio caído. Caído. Antes me decían que era una mezcla de los dos, pero conforme ha ido pasando el tiempo, me he ido pareciendo más a mi padre. Ah, bueno, pero... Que es uno de los Javi. He de decir, he de decir. No, Javier, hombre. Javier, hombre, sí es tu padre. Puede ser, puede ser, claro. Esto, la genética mendeliana impera. Por eso está en Cardo. Hombre... Una cosa, una cosa. ¿Qué posibilidades hay de que venga Javier, hombre? Ahora mismo. Porcentaje. Porcentaje, hombre. Ahora mismo. Un 3%. Un 3%. Eres un poco como la evolución. No, 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 no. Por favor, María, que también estamos de celebración. Ella ha sacado Diplomática, o sea, un EP que es para, pues lo que viene siendo perrear hasta el suelo. Y bueno, para cantar en un karaoke también, incluso, algunas copillas de más. Tenemos un cortecito. Es que lo podríamos hacer. Para, ok. Ya veré mi mañana. Estoy borracha, pero no me siento mal. Ya veré mi mañana. Mira, estás borracha, pero no te sientes mal. No me siento mal. Ahora no estoy borracha. A mucha gente, claro. Ya, pero cuando estás en el momento, no te sientes mal. Ya. O sea, en verdad, el momento no es el que dices, hostia, estoy arriba. No sabemos cuánto dura, depende. Entiendo lo que quieres decir. Oye, capo, y este, y tu mejor momento, aparte de venir a Gen Place, cuéntanos cuál ha sido tu top de este año, cariño. Pues no te sabría decir un momento concreto. He tenido muchos pequeños momentos guays, pero yo creo que con el paso del tiempo y con la edad, como que no tengo tantos momentos espectaculares ya. Me da un poco de pena, la verdad. Mentira, fumar cigarros. Mentiroso. Claro, pero es verdad que, no sé, antes, cada año tenía una cosa que decía, guau, el mejor día de mi vida, espectacular, esto lo recordaré siempre. Mira, un momento muy, muy guay, creo que fue justamente viendo a Diego en concierto en el Cruylla y además estabas tú también por ahí. Bueno, es que estábamos juntos, capo, hijo, lo puedes decir, estabas tú por ahí. Y estábamos ahí, viendo a Diego y Carolina durante la primera vez que ya se podían estar la gente testeada en un concierto, cerquita a todos. Ahí estábamos. Primer festi. Eso fue bonito, volver a la música en directo. Capo, es muy bonito. Y has sabido cerrar muy bien qué es con la presentadora de este programa, ahí estábamos todas, uniendo familias. Eso es. Barcelona, Madrid, representando. Yo te vi. Claro que nos vimos, pero claro que nos vimos. No, pero claro, te vi en el escenario de humor. De stand-up comedy después, claro. Ah, que te hiciste luego guay. Yo hice ahí, bueno, también, luego después un rato. Era el mejor escenario. Ta, 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 ta. Pues el Cruylla comedy, o sea, el Cruylla no comedy, el Cruylla normal y tienen un escenario de comedy, es en verano. La mesa pequeña, ¿no? La cena de Navidad. La cena de Navidad, por favor. La mesa de los niños. Ay, Dios. Vene, ¿tú te consideras oficialmente jubilado? No, tío, ojalá. Me cago en la puta, ojalá. Yo todavía alquilo el árbol, como la de antes. Como Terelu. Vale, vale. Yo estoy fuera del circuito de competición, lo cual significa que cuando la gente del circuito compita y uno gane, yo a ese me enfrentaré y le tendré que ganar, ¿entiendes? No estoy en el circuito, pero sí voy a hacer exhibiciones y cosas. Ojo, ojo declaraciones, esto es exclusiva. No, no, no. Exclusiva. Dándoles ventaja. Sí, no, al final es que no quiero estar ligado al calendario, quiero hacer otras cosas, como más artísticas que deportivas, por así decirlo. Creo que el formato actual de competición es muy deportivo y prefiero estar como sin la presión de tener que cumplir con X requisitos, horarios y demás, para poder hacer otras cosas que me apetece con el freestyle y el día que me apetezca competir, pues sí, que me traigan a uno bueno. Es que la liga cansa, ¿eh? Sí, cansa, la liga cansa, cansa, cansa. Tiene que verte ahí el Elche jodido. Pues no quiero jugar contra el Elche, a partir de ahora solo Atlético. Oye, ¿y tu momentazo del año? Mi momentazo del año, pues no te creas que he tenido muchos, igual un viaje a Austria que hice con la gente de Red Bull, que era para meterme en un caza que hace piruetas y rapear dentro. Mientras el tío hacía piruetas. Y encima fui de resaca, cosas de la vida. Fue una experiencia, la verdad, curiosa. Una experiencia curiosa. Un momentazo, un momentazo. Hoy ya estás de resaca. No, no, hoy no. Bueno, Gemma, acá, Esperanza, que tú también has ido para arriba, tanto que, bueno, pues este año te han comprado Netflix, la serie de Juanjo y Asley, eso es muy fuerte, ¿eh? Venga, un aplauso para nuestra Gemma. Un aplauso. Hombre, por favor, ¿cómo es esto? ¿Qué ha sido lo más memorable que has hecho este año, cariño? ¿Qué es lo que más quieras destacar? Fumarse un cigarro. Me he sacado el carnet de conducir. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Toda la primera, toda la primera. ¡Vamos! Oye, increíble. Sí, en el examen, encima, fue muy fuerte porque se me cruzó una señora mayor que estuve a estudio de atropellarla, pero de enviarle el taca-taca a tomar por culo de real. Y no pasó nada y me aprobaron. ¡Anda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va, claro! También te digo que se jodan a la señora. Está bien. Sí, sí, sí. No, bien. Esto es demencial, chicos, esto es demencial. María, ¿un momento a destacar del año? Un momento, pues mira, cuando vi a Carolina Durante en un festival en el... ¡Anda! Es verdad, lesbida, yo tenía resalga esa mañana. Muy bien. También. No, pero es verdad, joder, fui hace poco al primer ver el week-end, lo pasamos muy bien porque ya estábamos muy contentos. En verdad, este año ha sido increíble, yo creo que ha ido... ¡Choca, María! ¡Qué bien, cariño! ¡Un malegro! Que vienes con un hashtag, una sonrisa, eleganza. Ha ido mejor, a medida que salió Alejandro el 20, ha ido mejor. Eso es verdad, el 20 ha sido un poco, siempre el cambio de decena, esto es así. Lo hemos pasado muy bien, hemos salido. Oye, tenemos aquí una cosita preparada también que nuestros colaboradores nos han dejado. Cosas de rata, Borja, a ver. Madre mía, si es que no tengo amigos, tengo test de antígenos. Ojalá este año caiga repartido y ayude, ¿qué falta hace? ¡Ojo! ¡Ojo que ha salido! ¡Ha saltado el gordo! ¡Ay, qué emoción! Vamos a ver cómo suena ese número. 43.422 ¡No me jodas que me ha tocado! Lo primero es lo primero. Vamos, niño huérfano, dilo. 8.422 Precioso número. Te lo iba a decir. Y en el portal de Lele Y han entrado los ratones Y al pobre de San José Y han oído los calzones ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno el vídeo! No, escúchame una cosa, por favor. Es que lo tienen que poner en postproducción, no lo hemos visto. Entonces, siempre fingimos a veces que nos hace gracia. Nos han pillado. Pero Borja siempre es una persona de hacer raíz. ¿Cómo no? Vamos a poneros también, a ver qué, para hacer aquí una pequeña comentadita, de los tres héroes que nosotros hemos considerado de este año 2021. Tenemos por aquí, a ver quién es el ganador para vosotros. Ah, chaval que llega borracho a casa e intenta abrir la puerta. Ahí está. Pero Diego, que no ha empezado y ya te estás riendo. Ya lo ha visto. ¡Uy va! Hay que llamar antes de entrar. ¡Uy va! A mí las caídas me hacen gracia. ¿Pero no lleva un cortapisas en la mano uno? Sí, 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 sí. Bueno, estos son los niveles. También tenemos el hombre que rescata tiburones, por favor. ¡Ay! Un pajarito, perdón, un pajarito de los tiburones. ¡Ay, bebé! ¿Pero qué hace? Chicos, tenéis que ver. Ese pájaro se ha caído al agua. Ah, que él lleva un pájaro en la mano. Sí, hay un tiburón ahí que por lo que sea no le está atacando. Ese pájaro no tiene tampoco un buen final, se lo ha jugado un poco, ¿no? Héroe de 2021. Héroe de 2021, sin duda, indudable. ¡Ese pájaro está muerto! Te lo has jugado, te ha quedado buen TikTok, pero... ¿Y cómo ha visto el pájaro? Porque tiene ojo de halcón. Pero ¿y desde dónde viene? ¡Mírale! ¡Ah, pues no estoy muerto! ¡Ay! ¡Buen noche! Es precioso. Para mí ha ganado como héroe. Y también tenemos el tío que vimos antes en las campanadas que en mitad del pánico de la erupción del volcán de La Palma... Bueno, pues efectivamente tenía tiempo para comer. A ver el vídeo, por favor, de recordatorio. ¿Dónde está? Ahí venía usted y dice, espera, espera, ¿qué estás petando ahora? Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problemas. Sin problemas. La vida es cuestión de prioridades. No, la vida es cuestión de... Hay tiempo de comer. Yo votaría por el man que abrió un butrón en su casa con la cabeza. ¡No! Sí, el primero. ¿Qué es un butrón? Un agujero muy gordo. Un butrón se hace, por ejemplo, la gente que roba... Man es hombre, ¿verdad? Man es hombre. Un hombre que roba, por ejemplo, con un camión, en una joyería hacen butrones así. Entonces se cogen un camión, una besprender, y hacen muy rápido... Eso es un alunizaje. Pues eso no es. Pues esto es lo que no es un butrón. Perfecto. Ah, ya lo he entendido. Es un alunizaje. Un butrón es ahí, en ese pladur. Sí. Hacemos así un bujero. Un golpe. Y le pegamos un puñetazo a los que están detrás, por ejemplo. Es que son cosas... Les dan patadas a las cosas y rompen y ellos saben. Nosotras no entendemos. Yo tampoco entiendo. Bueno, prefiero no entender tampoco. No a la violencia. A ver, vamos a ver. Es violencia. Dicho lo cual, no sé si tenéis algún héroe o heroína de este año. Me parece muy valiente Terelu Campos hablando de cómo le ha costado alquilar el árbol de Navidad este año. También. Que apenas llegaba. También. Entonces, creo que ella está bien. Porque hace falta visibilizar historias como la suya. Sí. Es muy valiente. Hombre, historias como la suya, que son estar aquí y luego después... O sea, quiero decirte, porque a todo el mundo nos cuesta calar, pero cuando caemos... Cuando toca alquilar el árbol... Aparte de eco-friendly, ¿no? Alquilarlo. Sí, luego lo devuelve. Está muy bien eso. Arrancar un árbol. Héroes o heroínas. Y luego lo vuelve a plantar. De este año. Es verdad, es verdad. Tus compañeras, Clau Costa Freda... Es lo que tenía pensado decir. Ana Rujas. Es bonito. Sí. Bueno, menos mal que te he echado un cable ahí, cariño. No, no, no. Lo tenía pensado decir. Lo tenía pensado decir. Pero a lo mejor va a quedar como muy promo. Pero no es en absoluto promo. De verdad que... Sí. Yo creo que... Si no hubiesen contado conmigo Pacardo, hubiese poco que destacar este año, ¿eh? Anda. ¿De España? Que si no hubiese estado... No, de España no. Mi vida. Si yo hubiera estado en Cardo, hubiera sido un año de mierda para todos los españoles. Para todo el mundo. No, él lo que quiere decir es que si no hubiese estado en Cardo, subría no hubiese tenido sentido. Y ahora todos sus compañeros de Carolina Durante estarán viendo esto, estarán diciendo, válgame, ¿sabes? Gracias. No, no, pero a ver, o Cardo o Vinicius. No hubiese que destacar. O Cardo o Vinicius, 50%. Y también un chaval que vio fumarse un cigarro mientras meaba en un partido. Es del Madrid, creo, sí. Es del Madrid. Sí, del Madrid. No, no, es uno que pega puñetazos. Mira, escuchad una cosa. Messi no es el héroe de nadie, por favor, capo. Pero, ¿algún héroe o heroína? Koeman, que es el del Barça. Koeman, bastante héroe. Koeman, bastante héroe. Yo creo que es la persona que más insultos ha aguantado con más dignidad durante más tiempo en la historia de la humanidad. Pero eso también es el Madrid. No, él es del Barça. Capo Barcelona es del Barça. Sí, sí, yo soy del Barça. Y por eso Koeman es mi héroe. Efecto Xavi. Me ha redescubierto lo que era ser del Barça, que es llorar y sentirse una mierda. Así es. Va mucho con la catalanía. Va muy vinculado. Oye, no estáis hablando ni de Greta Thunberg ni de Joe Biden. ¿Greta Thunberg de este año? ¿De Joe Biden? No, no, no. Yo qué sé, porque a Joe Biden le eligieron en enero. Yo qué sé, que a lo mejor os parezca destacable como héroe. No, no, fíjate, fíjate. No me lo parece. Fíjate que está detrás de todo lo que estamos diciendo. Hombre, por supuesto. Dejad hablar a Gemma, por fa. Es verdad, es verdad, Gemma. Es que eres la única persona con decencia de este lugar. Pero si le perdió el dedo a su madre, qué decencia. No, le fundió el dedo. Le fundió el dedo. Pero fue sin querer. No, fue mala hostia. Fue mala hostia. Y además, mira cómo se ríe años después. Dí que tiene muchos ya. Tiene. Es verdad. Tienes otros 10. Es cierto. Es cierto. Para ti. ¿Para ti? Tiene que ser, iba a decir Robert Guido, pero es muy 2020. Maruquín. Maruquín. No sabéis quién es Maruquín. No, pues os buscáis su entrevista. O sea, es... Es que no puedo explicártelo, tienes que verlo. Es un chaval que hace como trap, por así decirlo. Maruquín. Pero van de calle nunca sales, no te suena. Pero tiene algo que ver con Juanico. Juanico ha acudido a su casa. No, no, no. Hace radio. Juanico Manana, ¿no lo puedes decir? Sí, sí, pero... Hace radio. Ese sí, el Butrón no, pero Juanico sí. Estaba intentando ver el link que estaba... Es un chaval que tiene unas entrevistas en la radio y te lo juro que es mi puto oído. Bueno, pues nos quedamos con esa sugerencia. Capo, buscalo, Capo, que a ti te va a gustar. Te estamos viendo, ¿eh? Yo me lo calcé, yo me lo calcé, de hecho lo he puesto, ya lo estoy viendo. ¿Habéis visto lo que te ha hecho? No, chicos, que no os desordenéis un momento, porque en el mundo también, que sepáis, que ha habido mucho jaleo. El asalto al Capitolio, que esto fue de enero, los talibanes en Afganistán, LOL, nosotros aquí estamos... LOL, muy LOL. Oriente Medio. Los talibanes. Quite OMG, ¿eh? Pretty LOL. Es quite OMG. El barco tapenando el canón de Suez, otro LOL. La crisis de los suministros, los Juegos de Tokio, Free Britney, todo el alfabeto griego en variantes diferentes, la entrevista a Meghan y Harry, la movida del GameStop, la aprobación del matrimonio homosexual en Chile, eso bien, la ley del aborto en Argentina, bien también, movilizaciones en Colombia y Cuba, todas las revueltas de Colombia, que han sido un buen cuadro, la gran dimisión en Estados Unidos. No sé, de todo esto que acabo de mencionar, no sé si hay algo que este año, algún capítulo se haya removido especialmente. También hemos tenido elecciones en Madrid, no sé, yo lanzo aquí cosas y cada uno que diga. El tema talibanes... What the fuck? Bastante heavy. What the fuck, ¿eh? Talibanes, ¿eh? Está físimo que nos entre la risa en este momento. Es que está haciendo estadio... El emoji, ¿qué hace así? Pues sí, es muy fuerte, es muy fuerte lo que está pasando en Afganistán, es muy fuerte, no te lo digo de broma. Terribles imágenes. Hombre, sí, terribles. Es que se está riendo todo el mundo, yo no entiendo el porqué. Yo no me río. Yo no me río tampoco. A mí no, perdonad, yo me estoy escojorando, pero es que lo de Darío... No, no. No, 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 eh. Talibán, LOL. ¿Vale? O sea, ya a partir de ahí empezamos a hablar. El barco, parece que parece tontería, parece algo nimio, pero el barco de... El barco en el canal... El barco pirata de... Odió gidente entero. Hombre, sí, ha habido muchos temas de suministros. A mí me gusta mucho lo que habéis puesto del certamen de camellos que descalificaron a una docena porque les pincharon... En mi barrio también hay un certamen de camellos. Sí. Pero es injusto. Pero no estaban botox. Estaba muy guapa, de verdad. Ha salido uno que lucía... Romedario. Súper. Romedario te parece más que camellos. El que ganaba la nueva imagen de camellos. El camellos. Jemma. La cajetilla. ¿Ha habido algún hito este año que te haya removido especialmente? Que te haya parecido injusto, que te haya parecido tal... Todo sigue igual. Yo es que estoy en un plan ya de que llega un punto... No sé si os pasa, pero no quiero saber ya nada. Que suena fatal, porque ser ignorante es lo peor que puedes hacer. Tienes que informarte de lo que pasa. Es lo mejor. Pero yo ya... A mí me pasa a veces de que entro en Instagram y veo noticias sobre la atención de la televisión y es que yo te lo juro, este mundo es una mierda. Pero es que es una mierda muy grande. No es verdad. Aitana hizo un concierto en el Wisin Center. Es verdad. Ni la Maca Aitana que... Ah, el Maca Aitana. Hostia. ¿Cómo no has puesto el Maca Aitana? Eres una cerda horrible. ¿Por qué? Porque soy celíaca y vegetariana. Y que aitana también. Por eso. Pero no es vegetariana. No. Bueno. ¿Cuál sería vuestro Maca Aitana? Yo lo tengo clarísimo. A ver, dilo, dilo. Yo entiendo que sería vuestro nombre. Dilo. Maca Aitana. Mac María sería hamburguesa de un euro, nuggets, patatas normales, McFlurry de Kit Kat y Oreo y de ver Coca-Cola. O sea, una puta basura. Sí, el peor. Y este menú. Todo lo peor. El peor y un cigarrillo. Todo lo peor. Todo lo que siempre me pido. Y un cigarrillo total. Y quizás habrá que poner una máscara para compensar. Capo, digo, Bennett, es que se me ha ido. No te preocupes. Nada, no pasa absolutamente nada. ¿Qué cosas crees que van a morir con 2021? Espero que yo no, pero... ¡Guau! O sea, que crocorra. Van a morir. Que vayan a morir. O sea, que se vayan a radicar modas, alguna cosa, puedes decir, algún abstracto, en plan de la mediocridad, la gente que dice tonterías. Seguro. No, que se radica la mediocridad. Eso es imposible. Hombre, mira esta mesa. Claro, aquí somos bastante mediocris todos. Pero cosas rollo Isabel de Inglaterra o cosas rollo el mullet. No, pues puede ser el mullet, puede ser efectivamente la campana, puede ser el strass, puede ser lo que tú quieras que sea. Puede ser también un sentimiento, alguna cosa que pienses que se puede radicar. Es muy difícil erradicar todo. Habría que mirar las especies en peligro de extinción, coger una escopeta y decir... Por ejemplo. Vamos a acabar. Anda, anda, anda. Pablo Iglesias se cortó la coleta y no la has puesto. Es verdad. Es verdad. Se han dejado muchas cosas. Pero ¿quién ha hecho esa mierda de lista? Ya han puesto las movilizaciones de Colombia y Cuba. Es que es un horror. ¿Sabes lo que ha pasado en Colombia? No habéis puesto ninguno de los eventos más importantes de este año. Pero este año sí especialmente. Y no lo habéis puesto. Es verdad. Se folla una en un kebab. Es que vamos. Y no sale aquí. Impresionantes declaraciones, por favor. Capo, ¿alguna cosa que quieras que se extinga en 2021? Que se radique. Demasiadas, lo diría. Demasiadas. Pero, hombre, a mí me molaría que se extinga ya que creo que vamos por el buen camino y creo que, respondiendo a la pregunta de antes, es algo que se va a extinguir en breves. Es todo el tema del tabú y de la falta de interés y de soporte que hay públicamente con todo el tema de la salud mental, ¿no? Que yo creo que en ese sentido se está mejorando bastante para bien, ¿no? Y mucha gente lo está visibilizando también y creo que se va en buena dirección, la verdad. Capo, qué buenísimo. Está muy buenísimo. A mí me ha preguntado qué creo que se va a extinguir. ¿Y qué quieres que se extinga? Pues ahí estoy de acuerdo con Capo y si es por qué quiero yo que se extinga, creo que ya va siendo hora de que tanto cosas, yo creo que de sentido común como el racismo, la homofobia, o sea, yo no me cabe en la cabeza que todo eso siga existiendo. Dentro. O sea, debería extinguirse ya, pero ya tenía que haber sido hace unos cuantos años. ¿Estás de acuerdo, Darío? Como todavía queda, eso tendría que acabarse y ya. Sí, sí. Y el que no está, fuerísima. ¿Y qué quieres que se extinga? Los gays. Si no hubiera gays, no habría homofobia. Equilicua. Ah, bueno, y las lesbianas, a ver si vas a ser tú una lesbófaba. Amor, ¿cómo voy a ser lesbófaba si son chulísimas? Las lesbías son chulis. Están chulísimas, ¿eh? Son chulís. Están guapísimas las lesbianas, ¿eh? Están chulís las lesbianas. Oye, Gema, ¿alguna cosa que quieras que se extinga? Mis padres. El maltrato animal, los espinos, las gays, todo eso. Muy bien. A lo mejor el fast fashion incluso también lo podemos... Pensaba que se hacía el fastismo. El fastismo. El fastismo también, que se acabe. El fastismo no me gustaría que se acabase. El hambre. El hambre en el mundo. por supuesto, sí, el hambre, el hambre también. El hambre. Luego tal y... Agua. Que haya agua. Te quiero. La malaria. No me gusta. Bueno, yo quiero que se acabe el COVID también. Ay, que se va a ver. Que se acabe el COVID. Que se acabe el COVID. Que se acabe el COVID. Bueno, dicho lo cual, una cosa, esto es importante, alguna recomendación audiovisual, musical de este año, que os haya molado. Cardo, buenísima. Cardo es una buena serie. Es muy buena. Samanta Hatchan saca un disco muy bonito. Samanta Hatchan. Y un especial navideño. ¿Ha salido ya o no? Cuando se evita esto, sí. Anda. Claro, hay que verlo. Me muero por verlo. Bueno, normal people, Spiderman, que habrá salido el día 16. Pero, canta la película. Recomendación un poco más, ¿no? Spiderman. normal. Como si recomiendas, recomiendo respirar. Pues no tiene por qué, hay gente que le da igual. No respiréis. No tiene por qué ser. Recomiendo respirar, está guay. 10-10. Yo recomiendo. Sí. Uy. Cardo. Cardo, una serie buenísima. Sí. Caroneo Durante, aparte, un grupo estelso. A punto de sacar segundo disco. A punto de sacar. Ya sabemos qué hace aquí. A punto de sacar. Ay, qué lista la promo. Les vi un día vestidos de heladeros. No se les entendía mucho lo que decía. Me cago en Dios. ¿Qué pasó? ¿Ladero? Se les entendía. Promas internas. ¿Qué está pasando? Promas de Butrones, gente, no lo entendéis. No, pero explícalo para que la gente lo entienda. Jimmy Butrón. Y nosotros comemos de estas visualizaciones. Lo digo cada día, lo digo cada día y lo repito aquí. Succession. Ya está. ¿Sabes qué? La he acabado de ver justo, la estoy viendo. Acabé ayer la primera temporada. Buenísima. Increíble. ¿No la que va del hombre de Amazon? ¿Alguna presentación, Bennett? No, no, no. Oye, no me hagáis ningún spoiler. No sé el biopic de Jeff Bezos. A ver, que diga Bennett, por favor, chicas. Pues a ver, hay muchos discos este año. Creo que venía Rafael Aibarra, del Peke y de Ergo Pro. Avis, de Octava, es otro discazo. Y al margen ya de los trabajos más serios, ha habido mucha gente, como el Joque, también, muy potente, sacando muchas cosas. Bacial. Que le mole el rap, la verdad, que tiene ahí. Bacial también saca temazos. Marías. Y hay bastante género urbano. La mala Rodríguez. Bueno, sí. La mala Rodríguez. Nos gusta. Yo quiero recomendar el último vídeo de Marías Carmiento. Sí, ¿no? La verdad que me hace la pena. Está muy bien. No vais a perder. Coyote Dax, dos. Coyote Dax, dos. Oye, era un poco la vibra, fíjate. O sea, no lo sabía. Samantha, ¿alguna recomendación aparte de tu libro? Te molesta. Yo recomiendo a todo el mundo que se calle la boca y que deje de ser tan puto pesado porque es que la gente es tan insoportable que ya no se aguanta. Oye, ¿y el título de tu disco cuál es para que le quede claro a la gente? Liquidación total. ¿Ves? En esa línea. Segundo álbum de estudio. De Carolina Durante. Vale. O sea, el 28 de enero. Buenísimo. Es verdad. Te pisan los talones, ¿eh? Yo voy con tacones, no llega. No. Gemma, ¿alguna recomendación este año que te haya gustado? A mí es que siempre me gusta y me seguirá gustando. El último de la fila me flipa, me mola un montón ponerme en el coche. Es que no se puede más. ¿Y algo para ver en alguna plataforma, en alguna cosita de streaming? Su serie. Si yo voy a salir... Sí, sí. No, no, no. No, para ver, para ver. O sea, es que ya sé que... Es que aquí tenemos mucho narcisismo, Gemma, pero eso no es culpa mía. Entonces, alguna cosa que tú recomiendes. No es que Darío haya salido en Succession, también tenemos que decir. Esperaos. Play Z. ¡Oh! ¿Quién te ha hecho? ¡Una! ¡Se la sabe todas! ¡Se la conoce! ¡Madre! ¡Madre mía! Es una cena que no me conoce. La cena con los tíos borrachos. Es espectacular. Capo, oye, ¿tú qué recomendarías este año? ¿Alguna serie? Yo... Es que a mí este año he de decir que no he visto muchas series ni mucha movida en este sentido, pero recomendaría encarecidamente ir, que es algo que yo he hecho bastante, ir a conciertos, muchos conciertos, de géneros y grupos que no tengas ni puta idea de quién son, ¿sabes? O sea, no solo ir a lo tuyo, arriesga a tope, no pares de ir a cosas. Pero como... Es bonito. O sea, como... ¿echando un capote a la cultura o por la aventura? No, porque es guay, porque es divertido, o sea, a veces te decepciona, evidentemente, te decepciona, no... Pa'lante, pa'lante con eso. Pero generalmente descubres muchas cosas de tus gustos que ni tú mismo sabías. Yo, sin faltarle respecto a tu recomendación, le añadiría un punto, que es ir a conciertos de grupos que te gustan. A Marte, a Marte. Que le suma... Como por ejemplo a Carolina Durante. Por ejemplo, Carolina Durante, ya disponible, aún no, dentro de muy poco, nuevo disco. El 28 de enero. El 28 de enero. Es verdad. Bueno, pero es verdad que lo que ha dicho Capo me parece muy interesante porque así te vas descubriendo un poco. Festivales. Festivales, por ejemplo. Y hay que ver una navidad con María Escarmiento. Por supuesto. Sí. También sale ahora en... Y Un padre en Apuros. Y también Teatro Nacional, puedes ir a la ópera al 90%, al cuatro... O sea, te sale al 90% la entrada cuatro horas antes de que empiece la función. Yo ahí dejo estos detalles. ¿Al 90%? Sí. Sí, sí, sí. Esto es así, si eres menor de 30. Me cago en tu puta madre. Estoy en mi último año. Inclusive o no? Ay, me... No pasa nada. Tú tienes dos hijos, yo afortunadamente no, Darío. Esto se va a aguantar un poco tiempo. Bueno, dicho lo cual, dicho lo cual, también queríamos invitar a esta velada tan especial a Grey Trash, a ver qué nos ha preparado. Desde el Real Madrid queremos enviaros en estos días tan especiales y en estos momentos difíciles... oye, ¿ha venido Sergio Ramos? ¿Qué ha venido? ¿Ha venido de París? ¿Dices? ¿El gilipollas? Pero bueno, pero no sabe quién, no falta que venga. Es que no es el jugador del Real Madrid, es que no sé por lo que ha venido. ¿Quién le ha dejado pasar y por qué le han dejado estar ahí sentado? Nadie. Está que está hablando. Los juntos lo vamos a sacar adelante luchando como siempre el homosexto. ¿Qué dice el lucha? Nuestro apoyo a todas las familias que es un jugador del homosexto. ¿Qué es que alguien le puede pedir por favor que se levante y se vaya, por favor? ¿Qué coño son esas banquetas? Es que parecen dos machacas. Me da igual que estemos en directo, que este tío no puede estar ahí, que no es jugador del Real Madrid. Seguramente lo habrá hecho de buena fe, ¿no? Pero es que me sorprende, ¿no? Y su mujer me ha dicho nada. Que no se acaba de entender que ella no juega aquí, no puede venir. O sea, este tío sale un día de su casa y le dice a su mujer que sea en Madrid, que va a hacer el Christmas navideño, que no sé qué. Y se va. Y esperando el avión y horas ahí, o sea, pensando en lo que va a hacer y nadie le dice nada. O sea, es que no... Y mientras tanto nos hemos ido a recoger unos poquitos de cabas para poder brindar Darío junto con el Ondas que hemos ganado toda la cadena a mejor contenido de cadena. Aunque realmente en nuestros corazones sabemos que, bueno, pues casi todo el caballo es un poco de Headspace. Es de Headspace. ¡Anda! ¡Uuuh! ¡Vamos! Bueno, bueno, venga, yo también lo abro. Un brindis, por supuesto. Mirad, mirad. Yo lo sé hacer como una camarera. Así. Para que no haya nada. ¡Ay, qué comedida! A mí échame tú. Toma. A ver. Toma. No, no, no. Oye, esto para vosotros también, mis niños, que estáis ahí. ¿Cómo no? A ver. Chin, chin, por vosotras. ¿Cómo no? Pero por favor, no nos podemos ir de aquí. Hombre, mira la botella de la gajara. Ahí está. Estupendo. Vamos. La botella de capo. La botella de capo me parece representativa. Bueno, increíble. Bueno, dicho lo cual, ahora que os tengo ahí copita en mano, aparte de celebrar muchos éxitos, liquidación total, que es un éxito que tenemos que celebrar, vamos a hacer una rondita de deseos de año nuevo. 2022, cosas que os apetezca que pasen, que no pasen nunca más, o lo que queráis, pero bueno, un mensaje para 2022. Bonito, si queréis, a ser posible. Me encanta este silencio, porque ha dicho, nadie tenía preparado algo bonito. O sea, veníais a un programa de Navidad pensando que nadie os iba a preguntar por un propósito 2022. ¿En serio? O sea, esto es espectacular. Amor, como si nos hubieras invitado por listas y no por pazguatas. Somos una puta vergüenza. No, increíble. Escoge tú a alguien, venga. ¿Un propósito? Ah, que escoja yo a alguien. Pues venga, Gema, buenísima lección. Salud. Vámonos con Gema. Claro. Ay, qué lista es. Es tan mona. Vale. Está horroroso. Pues mira, aprender a ir más igual aprender a decir que no en plan ¿quieres venir aquí? No. ¿Como por ejemplo a Timeplay? ¿Te refieres o a...? No puedo. Muy bien. Gema, hija, menos mal que... Bien esquivado. Es muy buena esa, parece que es muy buena. Sí, sí, ¿verdad? ¿Quieres venir a cenar? No, no me apetece y que nadie le siente mal, pero tú, pues no me apetece hablar con nadie y me acenar. A ver si estoy muy a gusto en mi casa, tranquila, ¿sabes? Absolutamente. Decir que no. Total. Decir que no es un buen propósito de 2022, Gema. Joder, es que es la mejor. Todo lo que bien. Todo, te odio. Oye, escúchame la cosa. Y encontrar el dedo de su madre. El dedo de su madre. El dedo de su madre. Por ver a tallarlo. Exacto. Capo, algún propósito de 2022. Quejarme con sentido y no por gusto porque ya empiezo a dar asco. O sea, vivo quejándome constantemente de todo y no tiene sentido. O sea, quejarme cuando toque pero no normalizarlo porque es que soy muy pesado. Te estás quejando de quejarte mucho, ¿eh? Es verdad. Qué encanto. Pues es bonito, ¿eh? Es bonito y es profundo. Yo soy mucho más superficial, la verdad. A ver, ¿el tuyo igual es? No, yo no tengo. Yo no tengo ningún propósito. Yo tengo uno. Dios. Adilo. Venga. Joder, soy la tía borrada. No, no, ahora mismo ocupamos entre los dos el 70% de la paleriña española a por el 100%. ¡Oh, Darío! ¡Vais a cagar! No, venga, un propósito serio. Anda, estaría bien. Pues el nuestro es súper serio. Es para, vamos. El nuestro es súper serio. Yo espero que se acabe el cringe y que la gente le pierda el miedo al ridículo. ¡Ah, vale, eso sí! No, que se acabe el cringe. Esa es una puta mierda. O sea, que nada te dé cringe. Que no te dé cringe. O sea, que todo te parezca guay. No te parezca guay, a lo mejor te parece ridículo, pero eso no tiene por qué tener nada de malo. Si algo es ridículo, no le insultes, ni lo desprecias, ni lo denostes. Ya ves. Lo abrazas. El sentido del ridículo está bien. El meme, el memito este de un reautobús. Es una construcción social. A mí no me gusta tanto. El meme del autobús. Sois imbéciles. Un muñequito mirando a lo bueno. Está perfecto. Un muñequito mirando al paisaje bonito, un muñequito mirando tal. Sí. El muñequito mirando al paisaje bonito, alguien que da cringe. El muñequito, así y tal, alguien a que le dan las cosas cringe. Muy bien. Pues ya no nos va a dar nada más cringe. Es que hay que dar cringe, no hay que sentirlo. Muy bien. A mí yo lo cojo. Yo estoy haciendo bastante ese propósito. María, ¿algún propósito? Este año tengo pocos. Siempre me los apunto en el móvil con mis amigas y todo y luego lo vemos a ver si lo hemos hecho. Una amiga mía siempre pone aprender francés y nunca he aprendido y yo creo que siempre tenía como aprender a cocinar y nunca aprendí y el gimnasio ya lo dejé de poner hace un montón de tiempo. Y algo que pongamos... Algo que ponga este... Pues no soy tan indecisa, pero como es intrínsecamente mi naturaleza es absurdo a mí ponerlo. No voy a poner nada. Te trabas a ti misma. Sí, nada. Ya está. Nada de propósito. Pues en blanco. Muy bien. Mi lista de deseos en blanco. Eso está muy bien. Vivirse en expectativas es la clave del éxito. Muy bien. Sí, exacto. Perfecto. Diego. Diego. Yo veo con un propósito muy serio que es preocuparme más por mi familia, cuidar de ellos y a visitar más a mi abuelo, a mis sobrinos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Diego. Hombre, díselo, claro. Chúpate, Zajema. Se adelantó. Se adelantó que el buenismo. Es que estamos todo el día aquí también, eso es verdad, haciendo apología de Say the Children, no sé qué, no sé cuántos, compartiendo posts facilones ahí en Instagram y luego al abuelito que le den por culo. A ver si dejamos de hacer... Tú pruebas del delito. Tú es que lo sigues mucho, ¿eh? Eres fan. Soy seguidor. Es un es. Vale, vale. Soy seguidor. Te sabes todo. Y se le estoy dando su bada. Venga, Bennett, que le estoy dando ya a Londas aquí de beber. Vámonos, Bennett. El mío un poco en su línea, la verdad, creo que estar más presente, por así decirlo, en la vida y en general en las cosas de la gente que ha estado ahí siempre y que te necesita. Creo que en determinadas situaciones es muy fácil al final abstraerse mucho, también por necesidad de uno y la soledad y demás. Y creo que estar presente y mostrar más implicación, como dice él, con ciertas personas que lo merecen y lo requieren es algo importante. Bueno, qué maravilla. Tiempo de calidad. Cuidar la relación. Tiempo de calidad. No más tiempo. Tiempo de calidad. Por las personas, colectivízate, reúnete con la gente que quieras y que no quieras para enterarte de lo que va la vaina. ¡EURO! Dale, dale, dale. Pero bueno, ¿qué es esto? Da mala suerte. Síguenos en nuestras redes sociales, por favor. Está muy buena suerte. No, en nuestras redes sociales. Ha ido muy bien. Sí, Twitter. Instagram, Twitter. Muchísimas gracias como siempre a todo el equipo de GEMPLAYS, cámaras, realización, dirección. Y oficinas, todo el equipo que nos acompaña siempre. Todos nos los invitamos. Fantásticos. Si os quieren, a los jefes que nos pagan, no dejéis de hacerlo. ¡No, nunca! ¡Por mucho más! ¡GEMPLAYS! ¡GEMPLAYS! ¡Woo! ¡Muy ricristmas! ¡GEMPLAYS!